aquí ok entonces aquí donde esta la luz mejor? aquí o acá? en esta parte no es cierto? entonces siempre pues tratar de poner esto que todo este bien si pueden tomar una foto seguramente le va a salir muy revesada o muy oscura entonces traten de que esto este bien proyectado si? entonces y 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 a veces uno le tiene miedo y dice pues que está todo oscuro yo quiero que salga todo no pero entonces por querer por querer que todo 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 el paisaje se vea a veces este sacrificamos esto no por querer que todo lo de atrás se vea entonces es mejor exponer de esta manera y ya en postproducción pueden recuperar un toque y 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